En una zona sísmica como es la del sur del país, es recomendable estar preparado para temblores sin importar la magnitud. Ese es el consejo de los expertos para vecinos de nuestra región. ¿Qué podemos decirle a la gente? Bueno, tenemos que estar preparados. Si ya sabemos que puede ocurrir un terremoto con ciertas características y ciertas magnitudes, no hay por qué vivir con miedo, sino hay que aprovechar la oportunidad y prepararse. De todas formas, en Costa Rica puede temblar en cualquier momento y en cualquier lugar del país. No ocupamos un sismo de magnitud 7 para experimentar daños. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que en Costa Rica han ocurrido sismos con magnitud de 5, inclusive, que han generado daños significativos. Inclusive, en otras partes del mundo, han ocurrido sismos con magnitud de 3 que han generado daños importantes. Para los expertos también es un error pensar que solo un sismo de grandes proporciones puede provocar daños. Entonces, el hecho de que estemos esperando un terremoto de magnitud 7 o 7.4 no excluye que otros eventos en otras partes del país, inclusive dentro de la zona sur, puedan generar daños. Siempre tenemos que estar preparados. Siempre tenemos que escuchar o educarnos con los organismos oficiales que se encargan de estudiar y monitorear la actividad sísmica en Costa Rica. Sobre el eventual movimiento grande que se espera para la región brunca, la preparación tiene que ser completa porque es imposible determinar el alcance de daños. No lo sabemos. No sabemos cómo se va a comportar este sismo en superficie. Eso va a depender de si rompe toda la falla o si no rompe toda la falla. Eso va a depender de las características y de la mecánica de cómo se ve el proceso de deslizamiento a lo largo de la falla. Pero no es recomendable pensar de esa forma. Lo recomendable es siempre estar preparados para lo peor, ¿verdad? Estar preparados para un evento importante que puede generar una sacudida fuerte donde yo vivo o donde yo trabajo. Y entonces me tengo que educar para saber cuáles son las salidas de emergencia, para saber dónde están las llaves de mi casa, dónde está el agua, la comida, dónde están mis hijos, etc. Durante estos días se vienen presentando varios movimientos en el Pacífico Sur y Central.